Existe una película peruana filmada por Alpamayo, que narra la historia cuando los holandeses invaden al virrenato del Perú en 1624, pero esta vez hay viajes en el tiempo, ninjas, un caballo que baila electrónica y otras cosas raras. Como no hay tantos reviews de esta película, pues quise dedicarle un video, por eso les presento el resumen de Piratas en el Callao. La película empieza con un viejo no importante que escribe la historia que veremos ahora y lo lanza en una botella para que alguien la encuentre y la historia se divulgue. ¡Escuida viejo no importante, aquí le dedico un video! Luego vemos al protagonista de la película, un niño de 9 años llamado Alberto Cabello, que vive en 1969, época donde Neil Armstrong pisa la luna. Por cierto, Neil A al revés es Alien. Él está en un viaje escolar junto a sus compañeros haciendo cosas típicas como tirarse papelitos, ¡Miii! ¡Me han tirado un papelito! y riéndose cuando alguien casi muere por estos. Claro, típico de chiquillos. Ellos van a visitar al Real Felipe. Es una fortaleza de piedra que fue construida durante la colonia para defender Lima de los asaltos de piratas y corsarios. Parece que todo marcha bien, hasta que en un momento Alberto Cabello se separa del grupo y presiona una piedra. Sí, Alberto Cabello cae en el portal y aparece en 1624, en plena tensión entre piratas holandeses y españoles. Pero hay algo peculiar, Alberto Cabello es invisible. Es raro porque no se asusta ni se preocupa, tampoco sabe que es invisible. Pero cuando se dé cuenta de que es invisible va a protagonizar la escena con más cringe del mundo y como quiero que sufras te la voy a poner sin edición y completa. Soy invisible. Bueno, dura como 40 segundos. Si te la pongo completa seguro mueres de grima. Alberto va hacia un cuartel donde presentan a los piratas holandeses, conbandados por Jax Lermit, el pirata de color morado, además de que son muy buenos comediantes. De allí rellenan la película con informes aburridos que hasta los mismos personajes se aburren. Después Alberto conoce a Ignacio, un chico que lo puede ver y también no es de esa época. Él viene de 1866, literalmente de unos minutos antes del combate del 2 de mayo. Y Alberto le hace spoiler de lo que va a pasar después. Que te hagan spoiler así debe ser increíble, te están contando el futuro Ignacio. Pero Ignacio no importa, porque Alberto conoce a Urpi, una indígena de la cual se enamora. What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more. Baby don't hurt me, don't hurt me. Ya, ya está niño. Pero Urpi tiene secretos, porque pertenece a un grupo de espías que dan información a los piratas holandeses a través de dibujos para así acabar con los españoles. Alberto quiere ayudar a los piratas holandeses para que Urpi no sufra la esclavitud de los españoles. Pero Ignacio le dice que no sería posible cambiar el futuro porque habría una paradoja y se crea un conflicto. Alberto versus Ignacio. Alberto le dice, si los holandeses le quitan el virrenato a España, no habría combate del 2 de mayo y tú estarías en un futuro mejor Ignacio. Pero Ignacio le dice, pero si pasa eso estaríamos hablando holandés en vez de castellano, ¿no? Probablemente ni naceríamos, no hay que interferir en la historia. Entonces Alberto se recalienta, se lleva los dibujos de Urpi con toda la información de los españoles para dárselas a los piratas holandeses. Justo un indígena les revela que ayudar a los holandeses fue una mala idea, porque ayudando a los holandeses no serían libres como ellos pensaban. Y como le dice, los holandeses son peores que los españoles. Estos güeracochas holandeses son peores que los españoles. Entonces le dicen a Urpi que no entregue sus dibujos, que no entregue la información a los holandeses, pero... ¿Dónde están tus dibujos? ¿Los dibujos? Alberto se llevó los dibujos. Alberto se llevó los dibujos, entonces Ignacio tiene que detenerlo y mostrarle la verdad. Pero es demasiado tarde, Alberto ya le entregó la información a los holandeses y comienza la batalla. Y en plena batalla Ignacio sale y se enfrenta a Alberto y lo convence. Ya está, esto es un resumen. Así que se pasan al lado de los españoles. Todos se van tranquilos como si nunca hubiera pasado una batalla sangrienta que debería dejarlos con traumas. Y aquí se da el beso del ciclo. No lo voy a poner completa porque seguro mueres de ternura. Increíble chicos, felicid... Eh, ¿eh? ¿A dónde va? Alberto... Pues ya qué... Bueno, aquí no pasó nada. Entonces, aprovechando que son invisibles, Ignacio y Alberto van a acabar con los holandeses, quemando los barcos. Y en una parte, Alberto se enfrenta a un ninja holandés. Muy bien Alberto, GG, no pasa nada. Uy, 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 yo no me dejo. Ven acá, niña, te voy a pizarra, chao. Muy bien Alberto, tú demuestra, ¿quién manda? Su danza Kuduro no es rival para ti. Grande Alberto, cuidado que allí te va. Ah, bueno... La película se torna aburrida otra vez, así que Jax Lermit sale para tener la super batalla final. La batalla está muy reñida. Pero... Ignacio muere. Ignacio muere. Siempre te recordaremos Ignacio. Lermit y Alberto siguen peleando. Se van hasta lo alto y... Lermit cae y muere. Por cierto, ¿recuerdan al viejo no importante del inicio? Pues al final sí resultó ser importante, porque ese viejo es el mismísimo Alberto, que después de esta escena super triste, se supo que jamás pudo regresar a su tiempo. Me tomó algo en tiempo comprender, que me quedaría aquí, en San Lorenzo, por el resto de mi vida. Con el correr de los años fui creciendo y envejeciendo, pero a un ritmo lentísimo, Ignacio regresó a su tiempo sano y salvo. ¿Cómo sabe eso? ¿Entonces por qué no se mató? ¿La clave es matarse? Bueno, sé que quisieron que la película tuviera un final feliz, pero aún así Alberto se llevó la peor parte. Y esa fue la película Piratas en el Callao. Si me preguntan, diría que la película es aburrida en muchas partes, aunque la historia se puede mejorar mucho. Pero el final que le dieron a Alberto fue trágico, y eso me gusta. Si tan solo, si tan solo, no hubieran terminado la película con un concierto, hubiera sido mejor. Bueno, del 1 al 10, a la película le doy un 3 o con... le voy a dar un 4 de 10, ¿vale? Comenta qué tal te pareció la película. Sí o sí le daré tu comentario y le daré un corazoncito. Muchas gracias por ver hasta aquí. Los quiero. Y con mucho más que decir, bye. Deja de hablar tonterías. Tú deja de hacer tonterías. Olvídate de ella y vamos a lo nuestro. ¿No íbamos al puerto? Mañana, mañana, mañana. Solo falta un día. Basta, capitán.